Sofía Reyes Cantante mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León. Su talento, belleza y su increíble voz son base importante en su carrera, la cual apunta a posicionarla como una referencia en el panorama musical latinoamericano. Sofía comenzó el 2018 con el pie derecho, sobresaliendo en la escena musical. Han pasado unos días desde el lanzamiento de su nuevo sencillo, One Two Three, el cual interpreta junto a Jason Derulo y De La Ghetto. Tema que llega a presentar con Jessy Cervantes en vivo. ¡Qué madrugadora, Sofía Reyes! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, dicen que al que madruga Dios le ayuda. Le ayuda, exacto. Oye, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. La verdad es que te recuerdo con muchísimo cariño. Ay, gracias. De hace unos años. Sí, ya como dos o algo así, ¿no? No, sí, por ahí que viniste al programa de tele. Y, oye, tu carrera va bien, tú en popa. ¿Qué se siente? No, la verdad estoy súper, súper contenta porque desde que te conocí ahorita han pasado muchas cosas. Acabo de sacar mi nuevo sencillo, One Two Three. Y, la verdad, nunca había vivido lo que estoy viviendo ahorita en cuanto al apoyo de mi equipo, en todos los sentidos. El apoyo de la gente, cómo han recibido la canción. Aparte, es un featuring con Jason Derulo y De La Ghetto. Entonces, para mí es como, o sea, no me puedo creer que esté pasando todo esto. Entonces, nada, pues muy agradecida. Oye, pero se puede decir que dos años o tres o no sé, los que lleves. Sí, un poquito, un poquito más. Bueno, échale de cinco o lo que sea. Sí, por ahí. Puedan ser pocos, pero la verdad es que has trabajado mucho. Soy testigo de ello. Sí, no, es verdad, es verdad. O sea, es entre poco y mucho. O sea, siento que llevo una vida en esto, pero al mismo tiempo, haciendo muy poco tiempo con todo lo que está pasando. Y sí, o sea, y de verdad creo que ese es el principio de muchas cosas. Creo que este año se viene bueno. No sé si tú también lo sientes. Se está pasando muy rápido, aparte. Y nada, está arrancando muy bien el año. Estoy emocionada. Quiero que sea un año donde yo saque mucha música. Y nada, emocionada. Oye, para la gente que pudiera no conocer a Sofía Reyes en este momento, que voy a estar escuchando en cualquier parte del país o aquí en la Ciudad de México. Sí. Cuéntales, mexicana, de dónde, cómo. Como, platícales un poco. Claro, yo soy de Monterrey, México. Y a los 17 años me fui a vivir a Los Ángeles, ya tengo 5 años allá. Pero a mí, o sea, toda mi familia está en Monterrey, crecí allá y todo. ¿Tocas la guitarra? Toco la guitarra, un poco la guitarra. Toco mejor el piano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es un día de Sofía Reyes? Es una pregunta muy difícil. No, 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 ¿cuál difícil? Es como, ¿cómo es un día? ¿Cómo se prepara Sofía Reyes? ¿O no se prepara? ¿O qué hace ejercicio? No, 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 claro, claro, claro. Cuéntanos. Bueno, tengo, o sea, clases de todo. Tengo clases de canto, de repente clases de baile. Tengo, qué sé yo, ahorita estoy muy metida en el estudio, entonces estoy componiendo mucho últimamente. Ahorita estoy de promoción acá en México. De hecho, por primera vez salió la canción y apenas estamos arrancando promoción con la canción. Estuve cantando también en IDC México y eso estuvo muy cool. Canté un, dos, tres. Y nada, muchas noticias. Ahorita, ayer me dijeron que estoy nominada a los Kissy A a los Kid Choice Awards en Nickelodeon americanos. Y eso está muy cool. Y no sé, están pasando muchas cosas. Ah, pues, ¿por qué nos cantas un poco? Yo les canto un poquito, un poquito. Por favor. A ver. Esta, esta no es el nuevo sencillo. ¿Por qué? Porque quiero que escuche la original. La vamos a poner ahorita para que la escuchen, ¿verdad? Sí, ¿de nuevo sencillo? Porque yo tiendo mucho a hacerlas como baladitas, entonces quiero que la escuchen tal. Pero mi sencillo pasado se llama Llegaste Tú y no sé si la han escuchado antes. Y si la han escuchado, cántela conmigo. Cielo, hoy vuelve a abrir la puerta del corazón. Y siento que puedo decirlo todo en una canción. Y es así que llegamos, nos confundimos, que nos sentimos. Y es así que llegamos, que nos miramos, que nos perdimos. Fue un beso pasando de boca en boca y ahora me toca. Y es así que llegaste, y es así que llegaste. Y es así que dejamos todos los miedos en el camino. Y es así que nos damos, nos damos todo y nada te pido. Yo tenía un sentido, me lo robaste, me arrebataste. Y es así que llegaste, y es así que llegaste. De cuando compones con una guitarra en un cuarto, en un lugar donde te inspires. o que compones como la melodía y la pones en un celular y vas haciendo la letra, a cuando queda la producción impresionante que está sonando en las radios, en las redes, ¿no te da un poco de melancolía? Sin duda, sin duda. Especialmente con Llegaste Tú en una canción que de hecho nació así, guitarrita y era súper balada y terminó con un dembow, con Raycon, rapeando y todo. Cosa que me encanta, pero obviamente es como, wow, que la canción cambió tanto. Igual con 1, 2, 3, la canción ha pasado por todos los filtros posibles, de hecho era completamente en español primero, más acústica, de repente ya es como Spanglish, entra Jason, entra de la ghetto, que le mete ahí. Entonces cambió muchísimo y obviamente yo tengo todos los voice notes grabados de cuando le empezamos a escribir porque yo cuando estoy en sesión desde cero vamos haciendo las melodías y las vamos como guardando y ahí tengo miles de voice notes entonces es muy cool como regresar a eso y luego darte cuenta que la melodía no está tal cual como quedó, sino que va por ahí, la letra no está como quedó y todo eso es como muy cool. Y las libretas también, todo lo guardo. Oye, eres muy receptiva para eso porque me imagino que es que la inspiración se guarda luego como, no sé, como algo porque viene de adentro y todo, pero que te empiecen a cambiar. Oye, a ver, Sofi, vamos a meterle aquí. La verdad, soy muy abierta a eso mientras me guste la idea o entienda por qué se está haciendo, pero no, soy muy abierta. Creo que es importante trabajar en equipo. Me ha tocado que voy a sesiones donde estoy escribiendo con compositores que a lo mejor ya tienen toda una vida y tienen muchísimos éxitos por ahí o lo que sea y de repente yo como que doy ideas y de repente es como, no, 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 así es como debe ser y a mí no me gusta trabajar así. O sea, la gente que es como, no, solamente así creo que es trabajo en equipo y a lo mejor yo de una idea que me encanta, pero al resto del equipo no le gusta y ya la tienes que dejar ir, la tienes que dejar ir. Oye, ¿a quién la admiras? Uy, no, a muchísima gente. Pero el primero que me enga tu mente, así ¡pum! Apareció en escena. Ahorita, bueno, toda la vida he dicho que Whitney Houston musicalmente, pero por ejemplo Taylor Swift en cuanto a cómo ha llevado su carrera, Selena Gomez, platicamos mucho de Selena Gomez que, no sé, la admiro mucho, tiene una carrera larguísima, creo que súper humilde, creo que súper down to earth, súper, o sea, tiene una enfermedad muy fuerte, ella como que sigue luchando, no sé. ¿Te sabes alguna rol de ella? Claro. ¡Soy muy mala con las letras! ¿Tú te sabes la letra? No, te voy a explicar. Yo creo que yo nunca pude haber sido cantante porque tengo muy mala memoria. Yo tengo muy mala memoria y eso que soy cantante, imagínate. Y entonces yo digo, ¿cómo le hacen? Bueno, veo que tienen monitores donde les ponen las canciones, pero yo digo, ¿un show donde te tienes que aprender? ¿Cuánto dura tu show? Sí, bueno, ¿cuánto dura? ¿Como una hora, una hora y media? ¿Como una hora y media o algo así? ¿Ora y media? Como 16 canciones. Luego, apréndetelas. No, pero mis canciones, fíjate que sí, o sea, sí me las aprendo, pero cuando son covers o algo así, y como en este momento que me dices, a ver, canta tal, la verdad es que no. Pero yo creo que es porque soy muy distraída y cuando escucho las canciones, no sé, nunca, me cuesta mucho aprenderme la letra. Mucho, mucho, mucho. Es de las cosas que más admiro de los cantantes, como tienen la capacidad de recordar melodías, tonos, ritmos. Sí. Y sobre todo los conciertos que está el público, que te distraes, que emocionalmente te llegan. Pero eso pasa, o sea, es normal obviamente que de repente te dejes llevar con todo lo que está pasando. Y yo he platicado con muchos de mis amigos que también cantan y todo eso, que de repente si se les va en ese momento la letra, ponen al público también a cantar. Y no sé, es normal y entre nosotros nos reímos porque es súper común. ¡Gracias por ver el video!